Bien, estamos de vuelta en En el Meridiano, nos acompaña Roberto Núñez, precandidato alcalde de la provincia de Santo Domingo Oeste por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué tal? Buenas, buenas. ¿Usted está bien? Claro que sí, mucho gusto, gracias por la invitación por aquí. Mire, cuéntame, ¿qué era el motivo usted a ser precandidato alcalde por el PLD en esa demarcación? Lo primero que voy a señalar que usted dijo que soy candidato por la provincia de Santo Domingo Oeste, no, municipio de Santo Domingo Oeste, y esa es una de mis motivaciones porque nuestro municipio con toda la franja oeste debería de ser una provincia. Por lo que ocurrió en el año 2001 con la división de la provincia de Santo Domingo, que tiene tres grandes regiones, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, ambas con varios municipios cada una, pero que no se compacta porque hace un arco al Distrito Nacional. Nos gustaría ser alcalde para contribuir a que el desarrollo del municipio de Santo Domingo pueda seguir avanzando porque se han quilosado con los alcaldes que ha tenido. El alcalde actual, no, no, pero dice que está haciendo un trabajo tremendo, según él. Incluso. Tremendo. Bueno, incluso dice que el presidente Luis Abinader quiere que repita de lo bien que lo ha hecho. Claro, que él quiere que repita. Pero para él lo ha hecho bien, para su partido, pero no para la población. Porque el mismo presidente que informó hace tres años que iba a invertir cinco mil millones de pesos en el municipio de Santo Domingo y lo único que iba a inaugurar al municipio fue un tramo de la calle Los Béisbolistas, que aún así, inaugurando un tramo, dejó parte de aceras sin reconstruir, parte de los contenedores sin reconstruir y un puente que debieron... que divide la parte de lo que era rural con la parte urbana. Ni siquiera eso lo ampliaron. Incluso han caído dos vehículos últimamente ahí. Uno se hizo viral porque se cayó y se llevó la baranda porque ni acera la hicieron ni siquiera. Entonces, ni siquiera esa inversión se puede hablar en el municipio de Santo Domingo. Pero supuestamente de que este gobierno ha construido, ha cambiado el país con la construcción. En Santo Domingo no hay nada. No hay nada que se pueda reflejar. Lo que se ha estado viendo allá son algunos aspectos de continuidad de Estado, como es lo del teleférico, como es lo del metro, cosas como esa, pero no son exclusivas del municipio de Santo Domingo Este porque incluye a los Alcarriz, incluye el Distrito Nacional y otras zonas aledañas. Pero a usted parece que por lo menos se va a hacer una obra importante. ¿Usted no cree? No hemos visto obra importante, no se ha anunciado obra importante. Sí se anunció hace tres años que se iban a invertir 25 mil millones en el municipio, pero no puede decir ni el ayuntamiento ni el gobierno central de una obra de importancia, aunque ha ido incluso el ministro de obra pública en varias ocasiones allá. ¿Qué se está haciendo también que es relativamente importante? La continuación del saneamiento de la cañada de Guajimía, pero es una obra que exactamente es una obra que es continuidad del Estado y que se están reconstruyendo los apartamentos que van a ser asignados para los nuevos desalojados, pero ese terreno estaba ahí también. Es decir, lo único que se ve es la continuación de algunas de las obras de los gobiernos anteriores. Pero no hay nada de iniciativa ni una inversión. No hay iniciativa. Están cambiando el municipio. Incluso, para poner un ejemplo, había varias escuelas en el municipio. Permítame interrumpirle para la que se me hable de eso. ¿Eso quiere decir que este gobierno no puede decir que ha invertido dos mil millones de pesos ahí en el municipio? Ni siquiera. No, no, pero que no. ¿No llega ahí? No, no llega ahí. Ni a mil llega. Ah, no. Ni a mil. Pero lo estoy diciendo que lo único que se puede ver, entre comillas un poco, es un tramo de la avenida de los béisbolistas. Un tramo en la parte central de Managuaillado, donde había que ampliar lo irreconstruible el puente de operaciones especiales, el puente Juan Guzmán, el puente que cruza a la pared de Jaina y el puente que cruza quita sueño de Jaina, donde está la toma de agua y el club de la casa. Ni siquiera eso, por ahí no se puede pasar. Y cuando llueve, si hay inundaciones con el río, tampoco se puede pasar. Sí, la del carajo. Exactamente. Entonces, usted me estaba hablando de la escuela. ¿Qué ha pasado con las escuelas? Que hay unas cuantas escuelas en el municipio que fueron iniciadas en los gobiernos anteriores, básicamente en el gobierno anterior, y ni a eso le dieron continuidad. Una sola de todas las escuelas que estaban iniciadas, terminaron a duras penas, pero hay algunas que habían que terminarle paredes o que se le habían ido paredes, y están iguales, igualitas. No, pues no puede ser. ¿Usted está exagerando? Sí, no, no estoy exagerando. Y cuando no hay un alcalde que atiende esos cartones, que no le duele el municipio, que no vive en el municipio. ¿Y que no se deja ver? Bueno, lo que yo sí sé es que él no vive en el municipio, y que parece que él está más interesado en ayudar a la gente que están alrededor de donde él vive, porque en el municipio no está ayudando a nadie. Ahora él dice que está cambiando el municipio, pero para peor. ¿Y dónde se supone que vive? Él vive donde viven los ricos de este país, cosas así. O sea, ahí hay que invierte. Bueno, una vez él vivía por ahí, cerca del Dominicano Fiesta, no sé por dónde vivía ahora. Mire, pero en ese municipio hay varios dirigentes del PLD que son sólidos. Sí, yo soy uno de esos. ¿Usted es uno de esos? Sí. Dígame, porque para ganar o para ser candidato, primero hay que ganar internamente. Claro que sí. ¿Y cuál es su posicionamiento? Bueno, usted sabe que nuestro partido hace recientemente dos semanas cuando la administración de la justicia independiente del PLD nos dio unos cariñitos ahí en el local de nuestro partido, aprobamos que los alcaldes y los diputados sean por encuesta, que se descienden. A partir de ahí el partido ha empezado un proceso para iniciar las encuestas. Creo que todavía no han iniciado, pero se están haciendo encuestas. Nosotros sí tenemos un trabajo social hecho, comunitario y educativo, porque somos maestros, en toda la geografía del municipio, que pensamos que va a ayudar a posicionarnos más de los que estamos y que estamos trabajando para que eso sea una realidad. Ok, dígame una cosa. ¿Y cuáles compañeros de ustedes están compitiendo ahora? Hay otro compañero por ahí que está compitiendo, que fue director del hospital. ¿Uno solo o varios? No, no, dos. Dos, usted y él. Y él. Ok. Dígame una cosa, preguntando un poquito ya la política. ¿Hay por ahí un rumrum de que hay alianza? ¿Qué piensa usted? ¿Usted está de acuerdo? Bueno, lo primero que yo le voy a recordar es que aquello que quieren hacer virar las alianzas, hicieron alianza con el gobierno, fue el que ayudaron a subir a este gobierno. Y parece que los cariñitos que le estaban dando nos lo están dando igual. Y entienden que debe manejar una alianza con nosotros. Nosotros nunca hemos sido opuestos a las alianzas porque la mayoría de las elecciones que ha ganado el Partido de la Liberación Dominicana ha sido con alianzas, con partidos pequeños y con partidos importantes. Ahora bien, nosotros estamos trabajando para que el partido se siga fortaleciendo y lo hemos estado haciendo aún con los embates del gobierno y del partido de gobierno y sectores de la justicia que creen que nos van a reducir a través de las acometidas que hacen contra nosotros. Les debemos recordar que cuando el gobierno de Hipólito también trataron de atacarnos por ahí y el partido siguió creciendo y desarrollándose. que aquí judicializando la política no es el proceso, lo que tienen que hacer los gobiernos es buenos gobiernos para la población dominicana y para el desarrollo del país. En ese sentido, nuestro partido está trabajando para posicionarse en un primer lugar. Está bien, pero usted no me ha contestado si usted está de acuerdo con la alianza. Estamos de acuerdo con alianzas, no con la alianza. O sea, por ahí no. Porque no, es que lo importante es que nosotros clasifiquemos en el proceso electoral. O sea, si nosotros no clasificamos, no tiene sentido. Nosotros entendemos que debemos ganar en primera vuelta. ¿Y eso no hemos puesto de clasificar si hay alianza? No, es que nosotros tenemos que trabajar para posicionarnos y vamos bien. A pesar de todo lo que ha ocurrido, vamos bien. Y los resultados están ahí, que a cada rato salta con algo. O cuando no le dan resultado, como pasó con la última encuesta, que se la desmantelaron por todas partes. Yo mismo desde que la vi, vi que eso no tenía sentido, porque incluso en esa misma empresa se había hecho una encuesta anterior y los números son muy distantes. Pero además de eso, tenemos el punto de que ese partido, cada vez que no le dan resultado, no ataca o dicen que están juramentando a alguien que ya habían juramentado o que ya se había ido. Y están llegando gente de nosotros también a nosotros, de los que se fueron y gente del partido del gobierno. Incluso nosotros tenemos la visita del compañero Abel Martínez el próximo sábado a Santo Domingo Oeste y vamos a juramentar un grupo de perremeístas. Perremeístas. Sí. Y mucha gente que se nos habían ido no están apoyando. No están apoyando. La gente que estuvieron con Francisco Peña no están apoyando. Pero yo tengo entendido que hay miembros del Comité Central, diputados miembros del Comité Central, que están visitando a todos los miembros del Comité Central para que haya una carta que asegure esa alianza que es lo que les va a dar fortaleza al PLD para poder competir. Yo no le doy veracidad a esa información y no ha salido del PLD. Son sectores no PLDistas que quieren hacer viral esa posible alianza. Yo soy miembro del Comité Central y a mí nadie me ha llamado, ni me ha preguntado. O sea, que eso no es real. Así mismo me han dicho compañeros, no, que en tal parte el partido autorizó a hacer la alianza. El partido no se maneja así, el Comité Político no se maneja así. Y yo soy de la máxima dirección del partido porque el Comité Central, la máxima dirección, no el Comité Político. Y no se ha discutido eso todavía. Por esa razón nosotros estamos trabajando para avanzar en nuestro municipio y en nuestro país para sacar lamentablemente esta tragedia que nos está dirigiendo porque cada vez que estos sectores llegan al poder repiten lo mismo. Vamos a la pausa y luego de ella seguimos con esta interesante entrevista.